Más de 2.000 alumnos del Colegio de Bachilleros Plantel Obregón I fueron afectados en sus clases de los tres primeros módulos, debido a que maestros sindicalizados no les permitieron el acceso al plantel. Jaime Rodríguez Parada, presidente delegacional, señaló las razones por las que afectaron las clases de los alumnos. Es porque exigimos la destitución de nuestro director del plantel, profesor Adrián Esquer Duarte. Las razones por las cuales se exige la destitución del señor es, primero, porque ha violentado el contrato colectivo que tiene firmado el sindicato con nuestras autoridades a nivel Estado. Luego de tres horas, los alumnos ingresaron a las instalaciones. Los maestros sindicalizados del Colegio de Bachilleros Plantel Obregón I, aunque reconocen la afectación en la educación de los alumnos, están dispuestos a continuar con el bloqueo hasta que se les cumplan sus peticiones. Por su parte, el director del Colegio de Bach, Adrián Esquer Duarte, puntualizó que si los señalamientos hechos en su contra están fundamentados, los maestros deben dirigirse a las instancias correspondientes. Pues las instancias, es el diálogo, es el diálogo, es la comunicación y es la apertura razonable a que las cosas se aclaren en el momento, en el lugar y en las instancias que se deban aclarar. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.